Elon Musk lanzó una encuesta en Twitter para saber si le devolvió o no su cuenta a Donald Trump, en donde hasta el momento más de la mitad de los usuarios votaron a favor de que se restituya la cuenta al expresidente de Estados Unidos. Y el que anda más que puesto para que le quiten la censura es el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien votó a favor de que a Trump se le regrese el Twitter. El presidente mexicano respondió con esta frase, la estatua de la libertad no debe quedar como un símbolo vacío, dando su aprobación para que el magnate estadounidense ya tenga de vuelta su cuenta. Usuarios de las redes sociales inmediatamente se pronunciaron y señalaron que López Obrador tiene muchos pendientes, entre ellos su preocupación de que Donald Trump tenga su Twitter otra vez algo que es de relevancia nacional en México, más importante que los problemas que ya tiene el país. ¡Ay, me aguanta nada! Cabe recordar que la cuenta de Donald Trump sigue suspendida tras el asalto al Capitolio en enero del 2021, al considerar que instigó a sus seguidores para protagonizar hechos violentos. El nuevo propietario de Twitter había restablecido ciertas cuentas prohibidas en la red social, pero no había tomado ninguna decisión sobre el reingreso del exmandatario estadounidense y lo más seguro es que sí se la devuelva.